Tenemos muchas ganas de disfrutar de estos muchachos que están ávidos de ocupar este Martín Fierro un año más. Un escenario que los recibe con este aplauso, señoras y señores, Orellana Luca. Los amarillos veranos se han vuelto como una sombra. Sobre los patios henchidos se ha desatado una rosa. Los amarillos veranos se han vuelto como una sombra. Será porque en los veranos no se escriben con el frío que son rivales pendientes de juntarse coloridos por algún lado es odiado, por otro lado el hastío. Los toros de la corriente han despeinado mi río La Mayumama responde porque es la madre del río Los toros de la corriente han despeinado mi río Chacarera del verano te espera tanto mi brillo para pasear por la noche de duendes amanecidos Chacarera del verano te espera tanto mi brillo No sé qué tiene el verano que cuando llueve ya es mío Los duendes de la represa juegan con rayos zafiros No sé qué tiene el verano que cuando llueve ya es mío Los diamantes del verano son remolinos que azotan que terminan en la luna que crecen sobre las rondas que enciende chispas y chispas que queman sobre sus rondas Ya me voy, ya me estoy yendo a refrescarme la boca Chacarera del verano que espera tanto mi brillo Chacarera del verano que espera tanto mi brillo A veces no sé quién soy ni dónde me suelo hallar Pero si vuelvo, si voy, entre las brisas volar Entre las brisas volar, cada rinco que amé Sembrando con mi cantar Seguir un sueño eso fue Seguir un sueño eso fue Y seguro siempre será La luz que vive en mi voz Quebrada de esa litra Después junto a la oración Soñaba con regresar En cada rayo del sol En cada flor de chañal Añoro el perfume aquel De mi tierra al aclarar Los abrazos que dejé Hermanos que ya no están Los trinos de mi niñez Surcaban mi soledad Recuerdo el beso esa vez Y el brillo de su mirada Se atesora en el sentir La esencia en peregrinar La siesta, el brillo, el color Santiago y yo por demás Después junto a la oración Soñaba con regresar En cada rayo del sol En cada flor de chañal Gracias Gracias ¡Gatito nomás! Si a la siesta se escucha El gemido de un crespín Si a la siesta se escucha El gemido de un crespín Con fogos y urpilitas La tarde llega a sufrir Ya se empieza el monte a alegrar Con las aves naturales El bombo sigue el compás Que va muriendo en los pajonales El cacuy se lamenta Del árbol quiere bajar Salamanca empieza a llamar Con música melodiosa Un viejo que en su compa Va maldiciendo su mala cosa Porque teme al mandinga Que le lleve a su moza Milenarias leyendas Se han perdido en el monte Milenarias leyendas Se han perdido en el monte Al duende con sombrero Lo han visto por el norte La llanar que empieza a llamar Haciendo sonar sus alas En el claro del monte Lónde diablo bailaste el alba Cosas hay en el monte Sé que no puedo comprender Hay tristezas que enriquecer Con el sabor de algún canto Misterio del monte Que la alegría se vuelve llanto Ay, ay, ay De cositas Que enseguida les cuento Gracias Vamos a una sandita nueva ahora Espero que les guste Pero el tiempo ya no es más tiempo Tan solo me dejó esta La sequía de mis recuerdos No moja mi soledad Es un latido constante Una caricia de sal Si te abrazo a veces llora Por dentro mi corazón Ando mojado por las penas Ando y sin luna ni amor Alguna noche serena Haría mi desazón Ramo de luz Crepuscular Vienes a mí con Dios En cada despertar Para curar mis heridas Para ayudarme a cantar Solcito de la mañana Perfumadito de adiós Las aves de tu ventana No cantan para el dolor Un infinito silencio Disfrazado de canción Sonríe, vive, iluminas Por donde vayas, anda Haré lo mismo si puedo Sacarte de mi soñar Un hilo de ojos Un hilo de ojos me guiar Solo un poquito no más Tramo de luz Crepuscular Vienes a mí con Dios Vienes a mí con Dios En cada despertar Para curar mis heridas Para ayudarme a cantar Muchas gracias Una salma nueva que nos pertenece a mi compañero Está en nuestro último disco Que ha salido el 24 de diciembre Así que ya saben Los que no lo hayan escuchado Lo pueden buscar Está en todas las plataformas digitales Así que bueno Hemos arrancado con dos chacareras nuevas También que están en este disco Este disco se llama Sendas Amarillos Verano Que es una chacarera Que le pertenece a mi compañero Manuel Orellana Junto a Marcelo Mitre Después Sentir Santegueño Una chacarera Que hemos compuesto Con el querido Mulla Carabajal Que anda por ahí Por el Festival de Diamantes Y bueno Esta Zambita De un sueño Y ahora vamos a seguir Para toda la gente Esa que está en Diamantes Le vamos a dedicar Y a la gente de aquí también Bien Una canción Este Del litoral Que cantamos Nosotros El viejo río Que va Cruzando el atardecer Como un gran camalotar Lleva la balsa A su loco Baby Llego a la cosecha Cosechero Y lo seré Y entre copos blancos Mi esperanza Cantaré Con manos curtidas Dejaré En el algodón Mi corazón La tierra del Chaco Quebrachera Y montarás Prenderá en mi sangre Con un ronco Sapucay Y será en el sur Con mi sombrero Bajo el sol Faro de luz Algorón Que se va Que se va Que se va Plata blanda Hojada De luna Y sudor Un ranchito Borracho De sueños Y amor Quiero Dios Algorón Que se va Que se va Que se va Plata blanda Hojada De luna Y sudor Un ranchito Borracho De sueños Y amor Quiero Dios De corrientes Vengo yo Barranqueras Ya se ven Y en la copia Un acordeón Y mi endo Va su lento Chamamé Junto a la cosecha Cosechero Yo me iré Y entre copos Blanco Mi esperanza Cantaré Con manos Curtidas Dejaré En el algodón Mi corazón La tierra Del Chaco Quebrachera Y montarás Prenderá En mi sangre Con un ronco Zapucay Y será En el sur Con mi sombrero Bajo el sol Faro De luz Algodón Que se va Que se va Que se va Plata blanda Mojada De luna Y sudor Un ranchito Borracho De sueños Y amor Quiero Dios Algodón Que se va Que se va Que se va Plata blanda Mojada De luna Y sudor Un ranchito Borracho De sueños Y amor Quiero Dios Quiero Dios Quiero Dios Dios Gracias Y barrio 8 de abril Chacarera Cuando me fui De Santiago Todos mis sueños Cargué Y con ellos Lagriñando Mis deseos De volver Respechando Mi destino De guitarrero Y cantor Se quedó Con mis amigos Y en mi pago El corazón Recuerdo Que maño luna Siempre me Sabía decir No hay haber Gente más Creosa Que la del 8 de abril Botrero De los Tahuadas Ese es Mi barrio Señor Santiago Y casi Nada No hay Otro Pago Mejor Juega Mitre Los Domingos Y Ariquitiqui Ya está Preparándolo Al enjuague Unos vienen Otros van Como saben Comer bagres Esos changos Por allá Si lo flecha Maño luna La Sara Cocinará Ahí va Ahí va por el Misquimayu Y el bordo Y la procesión Y tras De una Chipaquera El sueño De un pescador Potrero De los Tahuadas Ese es Mi barrio Señor Santiago Y casi Nada No hay Otro Pa' Lo mejor مرor Muchas gracias Bueno, ahora viene una zambita que está en nuestro último disco también que hemos tenido la suerte de que la cante Marcela Morelo también con nosotros, así que bueno, espero que les guste. Es una zamba que compuesto junto al querido Horacio Vanegas y se llama Otoño y Soledad. Ahí vamos. Sos en mi alma el otoño y la soledad Eterna en mis palabras Mi nostalgia es tu mirar Y siento que te llama Mi ser, mi palpitar Fóngulas con mis mañanas al despertar Y el árbol de mi vida Flor y frutos pudo dar Sus ramas sin tu aroma Sin sabia quedará Bienes vas y te siento adentro Desgarras mi silencio Pinta tu forma diaria Y presente emocional Y a veces como un niño Despierto y ya no está Eres la luz de mi vida Y es tu expresión Bendición infinita Profundizas mi canción Y como el horizonte Desnudas la oración Tu ser desteja Mis noches mi corazón Es vida y más que vida Es nobreza y puro amor Desandarás poesía Desandarás poesía Tu intensidad Pasión Bienes vas y te siento adentro Desgarras mi silencio Pinta tu forma diaria Y presente emocional Y a veces como un niño Despierto y ya no está Desandarás Muchas gracias Sí señor, vamos a seguir con una chacarera Dedicada también a todos los que se han ido de su pago alguna vez Y por ahí les cuesta volver Vamos de acá a todos los santigueños que andan por ahí repartidos en el país Muchos por el sur también Así que vamos de acá a esta chacarera La voz del que se ha ido A la vuelta Vamos de acá Vamos de acá Tenemos que ayudarte Muy bien Vamos de acá Vamos de acá Pues bien Vamos de acá Vamos de acá 哥 E'o Canto del alma, postulidad de pueblo, penas de penas, piel de los sufrimientos, revanso del corazón, vivo recuerdo. Y la distancia hace griete en tu pecho, para aliviarte buscarás un consuelo y escucharás el son de un canto fresco. Hay un momento en que la vida nos gira, nos lleva lejos donde ahora caminas, solo en tu corazón quedó encendida. Es la chacarera, la voz del que se ha ido, del que se queda, del abrazo perdido, grito y luz de la tierra en los caminos. Desde el olvido y la misma nostalgia, nacen las venas de esa triste añoranza, de regresar otra vez a tus mañanas. Tal vez la brisa me traiga los aromas, del monte espeso, de la dulce algarroba, que siempre los guardaré en mi memoria. En las bandadas se remontan mis sueños, de acariciarte Santiago del Estero, y sentir que estoy vivo en tu sendero. Es la chacarera, la voz del que se queda, del abrazo perdido, grito y luz de la tierra en los caminos. Es la chacarera, la voz del que se queda, del abrazo perdido, grito y luz de la tierra en los caminos. Es la chacarera, la voz del que se queda, del abrazo perdido, grito y luz de la tierra en los caminos. Y un ave vuela, trae la calma. La sombra y sueño bajo el sol, bajo el sol. Antes que amanezca, sale, sale a trabajar. Anda buscando en la mentira, su paz. La sombra y sueño bajo el sol, bajo el sol, bajo el sol, bajo el sol. La sombra y sueño bajo el sol. Y un viento me habla, me da su calma. Su sombra y sueño bajo el sol, bajo el sol, bajo el sol. La sombra y sueño 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 bajo el sol. El hoy Una chacarera que está en el streaming que hicimos en diciembre Se llama Quemadito por el Sol De mi compañero, Rolfo Lucas Vamos a ver De arena tengo el cuero, marrón del dulce río Espesura de tu monte, calma de los caminos Sentir sonoro a creste que viaja por las siestas Cuando tus rastros me llaman, te busco madre tierra No hay luna que no seque, tus lágrimas sentidas El canto cura el dolor de tu mirada herida A chala y tierra linda, recuerdos y distancias Quemadita por el Sol, feliz paso mi infancia Para endulzar tus noches, cantos del río crecido En las espumas serenas nacen los sueños míos Cintura inagotada, hijos del sol curtido Piel de quebracho sin tiempo, rostros dolor de siglo Quiero sentir hermano, volver al monte sombrío Los senderos polvorientos, quemándome de niños A chala y tierra linda, recuerdos y distancias Quemadita por el Sol, feliz paso mi infancia Gracias, Chacarera santiagueña De Demi, Carabajal y Mía Ahí vamos En el viento suenan coplas que regresan del ayer Hoy renacen del olvido esperando florecer En mi canto maduraron los anhelos de otro ser Que dejaron su mensaje en las hojas del ayer En los rostros de la noche se respira libertad Y enredado en mi guitarra se desvela mi cantar Pa' cantarte donde quieras hasta ver salir el sol Chacarera santiagueña Dueña de mi corazón Soy chacarera que llega para darte mi amistad En febrero andan mis días esperando el carnaval Una copla desvelada me acaricia el corazón Con la luz de tu mirada sellaremos la canción De mi río milenario la luna se enamoró En la arena danza el viento En la arena danza el viento las tristezas de un cantor Pa' cantarte donde quieras hasta ver salir el sol Chacarera santiagueña dueña de mi corazón Gracias Busco sin tiempos en caminos de amor Salamanca Salamanca fiestera santiagueña de mi corazón Ardo en las llamas embriagadas del sol Dueños del viento presagiando una voz Transmisión de la tierra ofreciendo su bendición Y en las miradas silencio y contemplación Rostros dorados llenarán tu ilusión De horizontes ardientes eternidad del sentimiento Date en tu vientre refugio y piel de amor Con la esperanza que despierta el calor En la unión de las almas encuentro del hombre y su perdón Vamos andando y cantándole al vuelo En los violines que iluminan tu andar Te sojaban las siestas a las sombras de un algarrobal Y una guitarra que te invita a soñar Por una estrella ya se siente cantar Las vidas las sentidas de un algarrobal Las vidas las sentidas de un algarrobal Retumbarán Ay mi Santiago el cielo es tu claridad Con la esperanza que despierta el calor En la unión de las almas encuentro del hombre y su perdón Vamos andando y cantándole al vuelo Muchísimas gracias Un abrazo para todos Gracias